Está muy malo el corranero Y allá en el poterero Como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debes su mal aliviar ¿Cómo pretendes que yo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjelo no más bastar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Me tembló la mano y me puse a llorar ¿Cómo pretendes que yo Que lo crie de potrillo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo No rechace mi consejo No rechace mi consejo No rechace mi consejo No rechace mi consejo